Y acabamos de escuchar un tema estreno del grupo Iruichu denominado No vas a sufrir por mi ausencia. Fuerte el aplauso por favor, gracias por venir a la primera. No, gracias a ustedes porque primera vez habíamos estado con unas cuyahuitas para recordar las cuyahuadas de ese acuerdo. Pero ahora les traemos una nueva canción, una nueva producción de Iruichu que dice No vas a sufrir por mi ausencia. Dedicada a todas esas personas que parten al más allá, pero nos dejan recordos muy lindos. Es una composición de Elmer, de Condori, Hugo Ruedas. Son tres amigos que se han reunido y han dicho que a veces no hay que sufrir. Los que nos quedamos sufrimos más de los que parten al más allá. Y eso es lo que queremos enfocar en esto porque a veces se habla tanto del amor pero también ese amor que tenemos a las personas que parten. Hay que reflejarlo en canciones, hay que reflejarlo en videos y preparando nuevas producciones para el mes de julio. Tendrales nuevos proyectos. Este fin de semana hemos estado en Palos Blancos. Con muchas gracias por todo el cariño, Sabiuncate Bella llega a todo lado. Este sábado próximo estamos en Salinas de Garty, Mendoza, también llevándoles la música de Iruichu. Muy pronto esperen, vamos a estar lanzando el nuevo disco de Iruichu. Tendrales una infinidad de composiciones donde estarán incluidas esta canción que no vas a llorar por mi ausencia. Y el concierto que vamos preparándolo poco a poco que va a ser en el mes de octubre se elevando los 40 años de Iruichu. 40 años de Iruichu me imagino va a ser un agasajo y un festejo que represente la esencia del grupo, ¿verdad? Porque 40 años es una larga trayectoria. Sí, yo creo que 40 años no lo cumplen, nadie puede. Exacto. Muy pocos proyectos lo cumplen. Es una tradición, son 23, 27 discos grabados que tenemos. Son más de 200 y pico canciones que tenemos. Pero eso es un trabajo continuo. Nosotros hemos estado día a día, desde un 15 de marzo de 1984, que me recuerdo, hasta el día de hoy trabajando. Y lo más lindo para los bolivianos es poder compartir con ustedes y poder escuchar tan lindas canciones que han marcado cada generación y que seguro con los años lo seguirán haciendo. Entonces, vamos a presentar este nuevo estreno. Sí, es una canción en ritmo de morenada. Ya. No vas a llorar por mi ausencia. Y esto viene y dice así. A bailar con Iruichu. No.